Esto no es radio por 99.3 Uno de los ejercicios que más cuesta llevar en la vida pública y principalmente en el escenario político es la coherencia. Cuesta mucho y más en un país como este, donde las lealtades se cambian como monedas. Y para mí siempre lo he dicho, lo más duro que un político o una figura tiene que enfrentar es contradecirse a sí mismo. Esa vaina, mira, esa es la vergüenza, mi papá me dice esa vaina siempre. Mijo, que tus palabras sean como roble. Cuando te digo una vaina, hermano, que no por lo que tú dijiste, sino por quién lo dijo. Pues si Casal te dijo esto, que mañana tú vas a decir que no, es que yo no dije esto, es que en verdad era esto. Mantenga su palabra hasta el final. Que te desmientan o que te contradían con tus propias palabras. Es de las grotescidades y asquerosidades más fuertes que hay que digerir en la política y en la vida pública. También como me decía, procura siempre, hijo, que tus palabras sean dulces y suaves, por si algún día debes tragártelas. Y eso es lo que pasa, que aquí la gente dice una cosa hoy, mañana como sin nada, y tener que enfrentar eso es duro. Pero eso está acostumbrado a los viejos políticos, la vieja o la mala política, nos acostumbraron a eso. Sin embargo, es más vergonzoso aún, o es más terrible aún, que jóvenes de nuestra generación, que se supone criticamos esa mala política, esa vieja política, que criticamos a esos dinosaurios, precisamente por sus círculos sin ideologías, sin lealtades. La única lealtad que tiene es al dinero o al poder y que está dispuesto a pactar hasta con el diablo para obtenerlo. Pues, yo quiero leerle algunos tweets de cómo pensaban hace algunos meses, unos años, los hoy aliados de Leonel Fernández. La definición perfecta de fiasco en República Dominicana se llama Leonel Fernández. El retroceso institucional del país en los últimos años ha sido grosero. José Horacio Rodríguez, quien ayer, junto a Minuta Vares, suscribió un acuerdo con la fuerza del pueblo. Pero no para ahí. Nuestra generación tiene el reto político de no reencarnar a Leonel en el poder, como la generación de nuestros padres desencarnó a Balaguer. José Horacio Rodríguez. El premio que recibió Leonel en Canadá es la prueba misma del delito. Su gobierno entregó el país a mineras canadienses. José Horacio Rodríguez. Leonel Fernández Reina es el político más corrupto de la historia de RD. Franiel Genao, también parte de Occión Democrática. Este es Charles de Maro, que es un candidato de ellos. Faride, que alguien no pueda siquiera mencionar la corrupción más grande de nuestra historia democrática porque solo era su padre, es un total peligro. Así como está Omar hoy, así inició Leonel Fernández. Pura sonrisa ayer, pura corrupción hoy. Faride, ¿Faride dijo eso? No, ese es el secretario de Occión Democrática, Charles de Maro, que es candidato. Los años más violentos en democracia, 1996 hasta 2022, han sido bajo los gobiernos de Leonel Fernández. ¿Quiénes recordamos y nos mantenemos estudiando el pasado para que no se repita? O no nos engañen fácil echarle de moro. Y para mí, el que le pone la cereza al pastel y que me imagino que deben estar retorciéndose los huesos de sus ancestros, de tanta pulcritud que habla y de tanta reforma moral de la política que habla, es esta declaración de Minuta Bares, Mirabal, la presidenta de Occión Democrática que dice, Leonel Fernández es el Trujillo del siglo XXI. O sea, el Trujillo que mató a tus familiares del cual tú has hecho nombre y carrera política toda tu vida, el de Leonel Fernández con el que te sentaste en una mesa a pactar por politiquería. ¿Qué les dices a ustedes de que esta buena política o la nueva política es más peor todavía aún que la vieja política? Porque viene, como decía en el pasaje bíblico Mateo 7.15, como lobos vestidos de ovejas, así son los falsos propietarios. Viene endisfrazada como una ovejita y es un maldito lobo que vienen los que son capaces de pactar con la gente que más han despotricado y con quien más han atacado que por eso es inclusamente por el mismo Leonel en el PLD es que nace la disidencia de Osoracio Rodríguez a quien ya cubrió a Guillermo Moreno en el, ¿qué es lo que tiene Guillermo? Alianza País, Alianza País, sí. Lo cubrió por el tema de los fondos de la Junta, se fue con Minú, desde ese momento usted da cuenta ya, ven acá, pero tú no te fuiste a combatir a Leonel. Recuerda que Guillermo Moreno hace su partido en contra de Leonel Fernández, no fue a favor de que es democrático, en contra de Leonel Fernández, eso se sabe de todo el mundo. Y todo se dio porque Guillermo Moreno quería someter a Balaguer, ¿no? Sí. Ajá, y por un enfrentamiento con Leonel, que Guillermo tenía a su mujer nombrada en la Junta y un hijo cónsul. Sí. Pero el mismo Leonel, pero decidió enfrentarlo, bien por él, y José Osoracio Rodríguez elige Alianza País, porque el único partido del sistema que identifica ya que el PLD era lo peor la cumbre de la donna y Leonel Fernández ni se diga. Y ese Horacio Rodríguez hoy, yo me imagino que debe estar con una resaca moral del diablo, hermano, porque tú tenés que salir a levantar la mano a la gente con la que tú has dicho que es el causante de todos los males del país. Y en tus propias palabras, es decir, que es la definición del peor retroceso, más grotesco, tú te estás comiendo esa comida de mierda grotesca. Así como Daniel se comió su tiburón podrido, tú estás comiendo ese plato tan grotesco y asqueante y tienes que tragártelo entero, papi. Qué difícil. Y miren eso. La comparación con Trujillo fue un exceso. Pero por Dios. Fue un exceso. Pero mira cómo el destino juega en contra. Cómo el destino juega en contra. Tú puedes estar en contra de alguien, pero... Hermano, uno en política, uno ha resaltado virtudes, yo he resaltado cosas de Aníbal en ese momento, resalté, pero cuestioné cuando lo cuestioné. Y nadie me va a hacer quitar mi cuestionamiento. Nunca. Como se lo hizo en su cara a mucha gente. ¿Que hay gente que lo asume personal? Sí. Fejito es uno que no puede verme. Que estamos en el lugar donde yo entro, tiene que irse por un lado, por otro. Él lo sabe. Se la corté yo con un lío y con lo de los dos mil millones de pesos. Casi sale llorando cuando... Lo llamando contra la orilla que como el presidente... No digas por dónde en esos pelos. Ahí sí me hace una maldad. Ahí sí me jodió de rápido. Ahí sí me jodió de rápido. Tú tienes bomba sumergible, ¿verdad? Ahí sí me jodió de rápido. Un pozo, tú tienes un pozo. Pero... Le echan esa agua que se queda... Mira cómo... Y yo quisiera ver, porque mira, te voy a decir una cosa, en política es verdad que hay que pactar y conceder, pero hay pactos que restan más lo que suman. Y yo creo que un tema como ese tú lo manejas con alianzas silenciosas. Mira, vamos a... Pero el Leonel se está tira de obligarlo a anunciarlo. Pero él ganó con alianzas silenciosas. Claro, claro. Pero Faride lo apoyó a él en contra con el candidato de su propio partido. Sí, Y quitándole voto a Orlando, y quitándole voto a la Segura de la misma Aníbal. Se dice, ¿no? Que Faride pidió que todo el apoyo fuera... A José Horacio. A José Horacio. Y ahora mismo todavía. Se llama alianzas silenciosas. Sí. Pero les digo algo. Recuerdo que la que acompañaba a Leonel Fernández como vicepresidenta Sergio Elena de Seliman había dicho muchísimas cosas también de Leonel en diferentes tweets y se lo sacaron. Y al final le habían dicho al partido no, borré eso, esa era tu opinión, pero ella era del partido reformista. Era reformista y él la llegó... Leonel tiene algo, él escogió eso de Balaguer. Pero Balaguer hacía eso. Que a la gente que más me critica yo te humillo de esa forma. Esa es una humillación o una alianza. Pero ven acá, es que la alianza es que tú ya se lo callamos para protegerme. Yo recuerdo que Balaguer cayó... Hace lo que dijiste no, no. Balaguer cayó a virtud de Álvarez. A anunciar que tú estás conmigo o tú tienes que anunciarlo. Es para tú descargarlo con la derrota moral de que mira, este come mierdita y todo lo que me habló era porque quería esto. A virtud de Álvarez Balaguer la desapareció así. No, y hay personas de los medios que se manejan así, que saben que tú hablas malísimo de ellos, o sea, que tú puedes hablar malísimo de ellos y te contratan para neutralizarte. Bueno. Entonces, aquí hay gente que decía la película dominicana no sirve o esto en una película. ¡El diablo! Vitaly dijo que nunca trabajaría. ¡Diablo! Y mira que buen trabajo estás haciendo. ¡Diablo! ¡No! Pero mire, te digo algo, yo te lo dejo más en el ámbito comercial. Perdón, lo que pasa es que... Yo te lo dejo. Ay, yo nunca voy a ver con el I6, te contaste el I6. Yo te lo dejo en el ámbito comercial. Pero en la política, donde tú tienes que tener un discurso, una narrativa, porque si tú eres un perro y tú dices, por ejemplo, yo respeto mucho, coño, un Peñaguaba. Aunque usted esté en contra de lo que diga. Peñaguaba está con todo el mundo y hace alegría para todo el mundo y está contigo hoy, pero él lo asume. Un Humberto Salazar, que... Y está en el PRC, pero se va para él, te apoya a él. Pero ya toda la gente sabe, ya tú sabes quién es ese. Sí. Ya tú sabes que un camaleón, ya tú sabes que tú no puedes... Por lo menos él es claro. Entonces él está en la clara. O sea, que hay una gente que no tiene careta, que dice, este fulano es un trabajador político del diablo, está contigo hoy, está contigo mañana, está con un fulano, coño, sin careta. Tú ves eso, yo respeto esa vaina. Hay que darse a León Araújo. A Sorillo. A Sorillo. A Sorillo Osuna. Con todo el mundo. A Sorillo Osuna. A Sorillo Osuna hizo un discurso, diga que se equivocó, extraño. Que el presidente lo juramentara hoy y para siempre. Pero lo que te digo es que yo respeto más eso, que al que se quiere vender de puritano y vender a los jóvenes, estamos reformando moralmente la política porque tenemos que tener principios y valores que hay que demostrar que los jóvenes sí podemos hacer la diferencia y hacer la diferencia sí. Con el ejemplo a lo contrario, como decía ese viejo Adavio Árabe, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Tus hechos son tan altos que no me dejan escuchar tus palabras. Me gusta eso. Claro, tú me estás diciendo una cosa, mira, no, no haga esto, porque mira, y yo haciéndolo por otro lado, pues el coño no me diga esa vaina a mí. Te puedo preguntar algo. Claro. Mira, yo tengo mucha gente que yo quiero más allá de su carrera política porque cada quien hace carrera política como entiendas. Esto es política que estamos hablando. Que se han movido de partido. Claro. Y se han movido de partido a veces no solo por la ideología o lo que dice el partido, sino en busca de una oportunidad o de una plataforma o de una coyuntura que les permita seguir haciendo lo que están haciendo. Claro. Porque sabemos que la política en nuestro país es un tema de que se, es casi un eclipse. primero se tiene que dar el dinero, el chance, la plataforma, la coyuntura en general, lo que se esté conversando en el momento. Hay muchas cosas que te juegan a favor y en contra. Entonces, a veces no sé si es que preferimos como que las cosas se callen porque él y muchos otros han hecho alianzas silenciosas porque sabemos que muchas veces así es que ganan muchas personas. ¿Y por qué es silenciosa? Porque da vergüenza tener que publicarlo. Está bien, pero lo que te quiero decir es el problema es que se supo o que se hizo la alianza. No, el problema es la contradicción, la manifestación de contradicción. Porque una cosa, yo moverme de partido a otro que eso se... Mira, ¿entonces cómo va aquí? Bueno, me voy para este partido ahora. Ahora, lo que tú nunca verás es moverme a un partido donde es toda antagónicamente a lo que yo he planteado. Yo puedo moverme un partido, coño, pasé del PRM al PRD, del PRD puedo ir, bueno, quizás me voy para alianza a esa vaina demócrata y uno, tú no puedes ir a un partido donde tú eres la antagonía de lo que ha planteado y las bases de ese partido. O lo mal que tú hablabas. Es como que yo agarré mañana que por eso, no, por eso me empezaron a la arquitectura del PRM y le dije que no podía porque yo no iba a sumarme ni iba a poder estar al lado con Farid de Muerte Risa levantándome una mano. No puedo. Y un candidato del PRM en la dos sentía, no tiene que poner un peso. Con tu cabello suelto. No tiene que poner un peso. Yo no puedo. Yo te iba a apoyar. Yo no puedo sentarme con Farid. Yo te iba a apoyar. Sí, pero qué pasa. Yo, mi conciencia, mi almohada, no voy a dormir sabiendo que todo lo que yo he enfrentado con ella, que no es personal y ella lo sabe. No, incluso de mis mejores amigos, su hermano Raúl que me recibió ahora en Alemania y yo no puedo sentarme con ella al lado porque pierdo todo lo que yo he construido en base a credibilidad. Lo recibieron. Todo lo que yo he recibido en credibilidad, todo lo que he construido paso a paso porque eso se va en escalera, mira, el calón, el calón, el calón, pero lo pierden ascensor. Tú sabes lo que pasa, Casals, que el que está en contra tuya te respeta por el simple hecho de no mantener tu línea. Precisamente por eso ya me respeta. Incluso hasta el que esté en contra tuya si ve que tú cambias así de depende. Un enemigo digno, enemigo digno, siempre mencioné el primer otro día. y no enemigo contrincante, un adversario, un adversario, porque un enemigo tú lo quieres matar, un adversario. Una cosa ideológicamente yo no combate nada, pero mañana si el país está en una situación y uno tiene que apoyar un planteamiento, lo apoya. Cuando ella era diputada yo la resalté muchísimo, la resalté muchísimo. Sí, estando en contra, yo la resalté a su labor con ciertos temas, me han trotado de acuerdo con ella en contra, pero como senadora se me ha derrumbado. Déjame abrir. Puedo sentarme ahora con la gente que yo he criticado, yo más fácil me siento hasta con un feliz bautista al lado porque no lo he criticado igual o porque respeto que es un camaleón y él se la busca, pero con la persona que yo he adversado y que le he hecho combates, que he preparado candidatos para enfrentarla, que he preparado candidatos contra la ideología que ella representa, yo no puedo porque lo que estoy aliándome no es a un partido, no es un candidato, es traicionando todos mis principios y mis ideales de los que yo sostengo y eso es lo que acaba de hacer el Solazo. Pero política déjame, escúsame, y que Mano Negra coloque esto porque ya no voy a hablar más. Atención, Susana Gautreaux. Anda el diablo. Anda el diablo. Susana Gautreaux en cualquier momento menciona mi nombre con todo el derecho en Twitter como que yo a usted la maltraté cuando usted vino a esto a nuestro radio. Vamos a poner la cosa en contexto. El partido de la liberación dominicana con Danilo Medina Sánchez a la cabeza, a todos ustedes lo papió. Y ahí están todos los programas que ustedes que lo papiaron en este gobierno con todo el derecho y que hoy solamente Interior y Policía a un tránsfuga periodista le ha puesto casi dos millones en publicidad. ¿Qué sucede? Susana, cuando tú viniste aquí, ya yo había visto declaraciones que Luis no había llegado bien al poder y tú dijiste, presidente, estamos aquí, estamos comprometidos con usted, lo que usted entienda. Y yo le dije a usted, ahí, sin faltar el respeto, qué mal debería sentirse Danilo Medina y los 20 años del PLD que no ha salido bien del poder y ya personas como usted le han dado la espalda en vez de decir aquí estamos independientemente los señales de corrupción, en 20 años me distinguió, en 20 años comí, en 20 años usted, Danilo Medina me dio el puesto que ninguna gente me había dado, que el PLD yo le debo a parte de mi gran profesionalidad que me reconocieron, que me apoyaron y yo lo que le dije a usted que se veía mal que el presidente no había llegado todavía al poder cuando ya usted estaba lanzándose para el PRM y usted dice que eso es maltrato, no, maltrato hice yo cuando aquí se maltrató primero a Antonio Guzmán y el maltrato lo hice cuando me me paré de la silla y fui hacia el senador, a ese fue el maltrato que yo debí sentarme en la silla quedarme ahí eso fue un maltrato que yo le hice al senador que comencé a señalarlo lo admití pero aquí yo a usted lo le he maltratado y usted dijo ahí está el programa entonces yo podía mostrar todos los programas del PLD usted abusó de Danilo Medina y del PLD porque no había salido bien del poder cuando ya estaba jugando con el gobierno eso no es maltrato Susana eso es que ustedes le dieron la espalda ustedes y los comunicadores que hoy el PRM lo está agradeciendo los comunicadores que incluso señalaron a Luis de narcotraficante hoy tienen publicidad de más de 10 millones de pesos claro que todo el entorno de Luis era narco y que el presidente que se reúne con narcos debería y todavía hoy lo que sale míralo ahí yo te lo dije ellos hoy tienen grande publicidad del gobierno Tolentino pero lo tuyo fue un enfrentamiento político político yo la maltraté ojalá si fue mano negra busque busque el video para que alguien me diga donde yo la maltraté le dije traicionaron al PLD Danilo la distinguió y traigo el tema porque Casal se está hablando de lo que lanzan de lo que se lanzan de un lado para otro y si Danilo me escucha y se lo voy a decir con brito pregúntame a Danilo cómo se sintió cuando vio a Susana Agostró antes de llegar bien Luis al poder ya lanzándose a favor del PRM pero fíjate Tolentino yo creo que ahí es que voy voy con el tema de la de la igualdad equidad que son cosas distintas en política si hay algo que a mí me molesta es que se quiera dar una ventaja por el simple hecho de ser mujer y yo creo que si nos vamos a enfrentar o si vamos a tener una dicotomía o si vamos a tener una discusión política en este caso cualquier enfrentamiento no puede ser que yo diga que me siento maltratada si realmente yo tengo con qué responderte porque no estamos a nivel personal estamos a un nivel profesional por eso digo no que por el yo siempre he dicho o sea alguien no gobierna bien ni por ser mujer ni por ser joven eso no le garantiza absolutamente nada pero también yo quiero ganarme mi espacio por mis potencialidades y por mi profesionalismo no porque yo soy mujer y que por eso entonces es lo que yo digo cuando yo tuve la oportunidad de ver el tema de los debates en el tema de los debates estamos debatiendo temas si no digas me ofendió porque soy mujer hay que tener que estar cuidado o sea eso no puede ser ahora si es un tema personal que nosotros no estamos de acuerdo con los ataques personales y lo hemos dicho es una cosa muy distinta Susana se comportó bastante bien y fue una fiera salió ahí y es muy inteligente es una mujer sumamente capaz inteligente de armas tomar y eso fue lo que ella hizo o sea yo pienso que fue un debate bastante equitativo y no tiene nada que ver con lo personal entonces bueno cuando ella vino aquí ella se manejó muy bien y claro y tenía menudo para responder si pero después cuando pasó lo de Iván Lorenzo ella se montó en la ola ah bueno si ahí comenzaron a montarse en la ola que por eso le hizo toda una campaña a Tolentino de que por eso hay gente que ellos no vienen aquí pero hay que ser coherente si Tolentino no puede pasarse el gobierno del PLD atacando a Danilo y después aquí quiere darle no por eso no se puede perder coherencia y credibilidad señores que reitero eso me lo decía don Juan Carlos Rodríguez pero tú ganas la credibilidad hermano pública subiendo calera mira el pasito con sudor calor subiendo y la perdiste en un día en un bajón de asesor eso es lo que tú haces tiene que ser coherente con los discursos públicos para que no te saquen después lo que tú habías dicho otra persona yo lo decía públicamente yo soy el que escribe el antinótico y todas las cosas que se dan el antinótico yo no puedo ahora decir que es retratable es que no yo no puedo retratar totalmente yo no puedo retratar ya se está dicho y que todo lo que se dijo de Danilo y lo que se dijo de Margarita y viniendo a Soledos Horacio de Minú que han sido lo que han querido constituirse en el paradigma y la estampa de la moralidad política tú estás pactando con todo lo que es lo contrario a lo que tú planteas es que eso eso no cabe oye eso con que Peña Gómez se aliara con Balaguer hermano tú dices pero que no nunca ninguno lo iban a hacer entonces ya para para concluir yo espero que todo lo que están viendo tú incluso sé sé que muchos de los jóvenes que estaban ahí no estaban de acuerdo con esa alianza porque hay que decirlo también hay un grupo ahí adentro que son adversarios también que estaban negados con eso y saben la carga moral que les representa ahora esa alianza tiene que defender eso eso es un saco lleno de mierda tener que salir a defenderlo eso apesta para ellos incluso creo que van a tener hasta repercusiones porque van pensando en irse nuevamente para alianza país que Guillermo Sáenz mantiene el discurso antileonel coherente con eso entonces incluso tu amigo Bartolomé también sí la innovación hermano tu amigo de nosotros promoción de la puca tu amigo Bartolomé que yo le he atacado más que el diablo y lo sabe tiene como dos años que no me habla y no me habla encojonado que tú decís que él está en el grupo de qué pero no en ese él es depra él no es depra estamos en un grupo pero se salió del grupo no 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 pero no me habla yo respeto eso pero hasta Bartolomé está muy sorprendido y gustado con eso Bartolomé no le habla a nadie Bartolomé Bartolomé consiguió lo que él quería ya él no le habla yo no sé si es por las críticas pero mi hermano como tres años no me habla yo te estoy diciendo yo tengo que no hablo con él entonces qué pasa como un año y medio hasta Bartolomé o cambió el número que está muy molesto con eso porque eso indiferentemente le afecta a él también eso afecta a todos los jóvenes que en este esquema estamos tratando de hacer una política diferente de ese lado y de este lado de cualquiera de la acera porque lo que está diciendo este es peor este viene con los mismos vicios del otro pero mejor porque es disimulado pero la pregunta es la política así como los tiempos no han cambiado porque antes había un arraigo distinto en los partidos políticos pero eso es lo que se ha venido trabajando ahora que es ideológico por eso eso fue un partido pequeño para hacer la diferencia ideológica tú estás hablando porque ellos tienen un tema ideológico yo he visto y míralo ahora renunció a eso lo que yo he conocido es que hay gente que discute y debatimos y toda la vaina pero a lo personal por lo que yo veo a Guido y Guido amigo de todo el mundo claro ahora no pero te digo tendrá a sus enemigos pero a lo personal él no tiene nada en contra no para nada es que mira lo que sucede pero tú no hubieras ido nunca en el partido reformista no no tú no hubieras ido con el partido reformista pactando tú no hubieras ido con Miguel Vargas pactando no de todo lo que tú has dicho que yo lo digo primero me corto las venas antes de yo sentarme a Miguel Vargas pactando pero nunca lo he visto en vaina personal y le han ofrecido muchísimas cosas no yo lo que digo a él y a a él y a él me han ofrecido muchísimas cosas y Guido tuvo eso coherencia pero pero coño come mierda que antes de sentarme le sentí por el lado pero lo que dijo era el otro día o sea tanto el PLD como el PRD se desprenden obviamente de Juan Bosch de la misma ideología digamos lo que yo entiendo es que sí que efectivamente si es un partido que se ha creado con una base ideológica tan fuerte ahí es distinto pero que claro porque él se va a alianza para ahí no se metió al PRM pero que podía cocinar con diaturas relajando ahí porque él quiso hacer la diferencia de un partido los partidos no servían a ninguno no se acuerdan el discurso y rompiendo el barril con la mandarria en el congreso porque la gente se olvida rápido aquí sí pero el PRM fue con el apoyo no el PRM no el distrito con Farid y Feyito y en contra del candidato que es una división del diablo por eso tuve que Pacheco te la puso y no me hagas más detalles porque ahí me echan un pocho no 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 me hagas más detalles le aplicó le aplicó una y Pacheco no coge esa parece que un genio tú lo ves así parece que un genio de la política pero quien para mí Pacheco es grande es un genio de la política con Pacheco es difícil es un zorro viejo tú no puedes tirar guineo de plástico es el mono viejo si hay personas que yo admiro en la política yo te puedo decir que Pacheco es uno Domingo Contreras es otro y te puedo mencionar Guido pues mira ya esa alianza empezó mal esa alianza así como empezó mal y mira la imagen de ayer se le ve en el rostro a Minú estando al lado y que ralame Jiménez al lado de Felipe mira el rostro se le veía que tú estás esa sonrisa que tú estás esa risa incómoda pero y que iba a ser Minú entonces como que iba a ser ella era presidente de ese partido lleva su partido a Virginia Antares llevar a su candidato a su candidato ella era presidente de ese partido ah porque lo que pasa es que el poder hace magia y hace que un Trujillo del siglo XXI esté pactando con la hija o los descendientes que mataron a sus madres bueno son mejores las alianzas silenciosas como las que le hicieron a Domingo ay el tema de Daniel O'Dabio mañana cuando el reloj marque a 7 no te entregas más de esto no es no es no es adiós